hola y bienvenidos a orientador móvil cómo instalar la sim card y la micro sd en un samsung galaxy j3 lo explicaremos aquí a continuación bueno para las personas que quieran instalar la sim card y la micro sd y no tengan ni idea para hacerlo pues en realidad es muy sencillo se tiende a seguir nuestros pasos y ya bueno para poder hacer esto lo primero que deben de saber es que las memorias vienen en tres tamaños como la ven acá vienen en un tamaño se llama tamaño normal acá les llaman tamaño micro tamaño mediano y el tamaño nano en realidad el samsung galaxy j3 utiliza vamos a quitar esta vamos a quitar esta quiere decir que utiliza el tamaño en micro ese tamaño digamos mediano y la memoria una memoria micro sd puede ser de 16 de 8 de 30 de octubre la que ustedes quieran pero esas memorias deben tener unas características especiales que las vamos a explicar aquí bueno para tener en cuenta mucho de las personas cuando compran una memoria micro sd o una sd para sus celulares nunca se dan cuenta que esas memorias vienen por unas clases la mayor esencia es por la capacidad que vienen de 8 gigas que vienen de 16 que vienen de 64 pero nunca se dan cuenta que estas memorias vienen por unas clases entonces como nos damos cuenta esas clases vamos a ir acá a mostrar esto por acá vamos a mostrar algunas imágenes de una memoria acá como se pueden dar cuenta este número pequeño quiere decir que es una memoria clase 10 nadie se fija en eso esa es una memoria clase 4 ahí como lo indica el número pero la memoria expresión de 8 gigas pero las clases son diferentes eso hace de que cambie mucho su velocidad de procesamiento entonces si yo quiero una memoria veloz una memoria muy muy veloz de obtener una memoria clase 10 en cambio las que ustedes consiguen en el comercio generalmente es clase 4 o clase 6 para los equipos celulares su smartphone es muy recomendable la memoria clase 10 ya que coincide la velocidad del equipo con la velocidad de la memoria entonces para que lo tengan muy muy en cuenta esas memorias no son no son digamos tan comunes muchas veces y son las más costosas de todas para que sean muy claros a la hora de comprarla y pues tengan una excelente opción digamos de tecnología en la parte de memoria entonces ahí tenemos una memoria clase 10 y clase 4 esa es una clase 10 pero mucho más grande una de 256 gb entonces como se pueden dar cuenta que las memorias súper grandes únicamente vienen en clases 10 porque son memorias muy muy veloces que necesitan gran velocidad para poder trabajar recuerden que estas memorias únicamente funcionan muy bien en equipos celulares y ustedes van a utilizarlo en otros dispositivos ejemplo si fuera una cámara digital sería bueno una memoria clase 4 pero para un celular si es muy un smartphone es muy bueno una memoria clase 10 y pues acá no siendo más seguimos con nuestro tutorial bueno ya tenía en cuenta eso pues vamos ahora sí a ir a instalar esta de la cinta y la memoria micro sd entonces lo que hacemos desde acá desde esta huella sacamos todo el contorno del equipo y vamos a enfocarnos entonces vamos a escoger la micro entonces mire si ve si ve esta diagonal que se forma este lado entonces acá nos indica de esta misma manera que tiene que ir así entonces vamos a volverla a coger con la diagonal a este lado ahí como se pueden dar cuenta y la empujamos para la memoria micro sd entonces lo que hacemos es en la parte de arriba y también la empujamos entonces ponemos la batería tapamos nuestro equipo y sencillamente lo que hacemos es prenderlo para poderlo ya utilizar así es de fácil rápido y sencillo instalar la sim card y la micro sd en un samsung galaxy j3 espero que este vídeo tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal únicamente dándole manito arriba para que youtube te notifique y reciban todas las actualizaciones chao hasta una próxima y